La convocatoria de hoy que hace el programa de bioética del Hospital de Clínicas es con motivo de la visita al país que vino a recoger un premio el día de ayer del doctor Julio Cabrera que es profesor de filosofía en la universidad. Es de origen argentino pero hace muchos años que vive allí. Y comencemos viendo el video y después vamos a abrir al diálogo, al coloquio con Carlos. Bueno, este es un tema muy delicado. Vamos a enseñarles un video que se ha hecho ya muy popular de una chica que a los 29 años se da cuenta de que va a morir porque tiene un cáncer ya en fase 4. Esta es la historia y un poco el punto es debatir que ustedes también piensen en las posibilidades de tener una muerte digna. Esta es la historia. Los pensamientos que van a entrar en tu mente cuando descubres que tienes tan poco tiempo son todo lo que necesitas decir a todos los que te amas. Entonces, después de haber nacido, es cuando empecé a la enfermedad de 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 la enfermedad. La celebración de la enfermedad 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 y después de haber nacido Diagnosed with cancer and told I was terminally ill. I was told I had a grade 2 astrocytoma. And was told anywhere from 3, maybe 5, up to 10 years to live. I have to tell you, when you're 29 years old, being told you have that kind of timeline still feels like you're being told you're going to die tomorrow. 70 days post-op, I went in for another MRI and was told I had had a grade change. They were looking and saying it looks like grade 4, which is the worst and most aggressive form of brain cancer. It's called a glioblastoma. So that was a major shock to my system and the system of my family because it went from having potentially years of time to being told I had like 6 months. My parents spent a couple months, they just wanted to search for a miracle. In the beginning I hoped for everything. First I hoped that they had just the wrong x-rays, the wrong set of scans. It was all just a big clerical mishap. So, your brain will do really strange things to you when you don't want to believe something. You will come up with fairy tales. I don't wake up every day and look at it. It's in a safe spot and I know that it's there when I need it. And I plan to be surrounded by my immediate family, which is my husband and my mother and my stepfather and my best friend who's also a physician and probably not much more people. And I will die upstairs in my bedroom that I share with my husband, with my mother and my husband by my side and pass peacefully with some music that I like in the background. Between suffering or being allowed to decide when enough is enough, it just to me makes a, it provides a lot of relief and comfort that, okay, that option is there if and when we decide or she decides that it's time. I can't even tell you the amount of relief that it provides me to know that I don't have to die the way that it's been described to me that my brain tumor would take me on its own. Death with dignity allows for people who are in the predicament of facing a lot of suffering that they can decide when enough is enough. Brittany's always been kind of bigger than life. She, um, she's kind of a wanderlust and she's always liked exciting things, adrenaline rush. She's liked traveling. She's, um, she's always been precocious and very, very bright. And, um, anything she set her mind to, she did. Since becoming ill, I have traveled and continued. My husband and I took a beautiful trip to Yellowstone. It was exquisite. And then I went with my best friend to Alaska and we went to Denali National Park and we went to, uh, Seaward and Kenai Fjords and kayaks up to the glaciers. And then I met my mother, um, in Juneau and we took this spectacular boat trip. Before I passed, I'm hoping to make it to the Grand Canyon because I've never been. Um, and that's all I can do is set little goals like that and all those things make every day worthwhile. My hope now is that my daughter can live her life the way she wants to, that she can make the decisions that she wants to, that she can be who she is, which is this very autonomous, bright, um, well-read, well-traveled, um, person who loves adventure. She's kind of got me into this thing where, no, we've agreed to meet. And, uh, so I'm going to go on a traveling adventure. And she's, it's a place I'm kind of scared to go to, Machu Picchu, a lot of climbing and, but she said she'd meet me there. And so damn it, I'll go. I hope to enjoy however many days I have left on this beautiful earth and spend as much of it outside as I can, surrounded by those I love. I hope to pass in peace. The reason to consider life and what's of value is to make sure you're not missing out. Seize the day. What's important to you? What do you care about? What matters? Pursue that. Forget the rest. Crystalго redenorenci. Go to the ihrer Ind developing forms of liberation atимоx самое heath too, we're treating the tree we see ... Do I go after you go after opportunity? Well, there is this case super dramatic of this girl who's choosing her life and her's death and how she will throw up on souhaite day. The truth is that that is really escal guitars. Porque, bueno, obviamente nosotros pensamos qué haría yo, qué haría yo en su lugar, qué haría yo en el lugar del esposo, de los papás, ¿no? Y yo la verdad es que lo vi, yo estoy completamente a favor, yo, en lo personal. Tú. Yo no. ¿Por? Bueno, no sé, ¿vieron la película de Mara adentro? No. Sí, no quería sufrir. Justamente ese es Javier Bardem. Bueno, justo es un chavo que se avienta un clavado y queda parapléjico, entonces le tienen que amputar las extremidades. Y él está peleando justo por la eutanasia. Y es una película donde la verdad, híjole, cuando la ves, sí te pega impresionante toda esta situación. O sea, que alguien decida la fecha de su muerte, etcétera. Y ahora verlo en la vida real se me hace impactante. Yo no estoy de acuerdo, Mariana. O sea, yo creo que todo mundo tenemos derecho a decir nuestra vida, pero nosotros no somos nadie para terminarla. Yo soy una persona católica, tiene que ver eso bastante, mis creencias. Y honestamente yo sí creo que nosotros no somos dueños de ese tipo de decisiones. Sin embargo, también, y también creo en a dónde te vas después de la vida. Por lo mismo, a mí me daría terror a Mariana Jiménez hacer algo así y que si realmente existe el purgatorio, etcétera, no, no, no eres dueño, no, no puedes de eso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con la libertad de ella de hacerlo. Personalmente, no creo que tuviera el valor. O sea, aplicarlo a mi persona es como, ay, un día más con mi familia, con la gente que quiero, un ratito más, qué tal si pasa. O sea, el qué tal es una muletilla muy traicionera. Pero dos cosas. Una, ella sí eligió el día, no sé con base en qué. Pero yo creo que si lo hubiera dejado, digamos, se va a morir de todos modos y de una manera muy dolorosa, muy violenta. Es lo que ella no quiere llegar. Yo, yo en todo caso, y lo digo así, muy fácil decirlo, pero uno no, no sabe cómo reacciona. Cuando le dicen eso, a lo mejor agarras el valor. Ella misma dice, no saben el alivio que a mí me provoca saber que voy a escoger el cómo y el cuándo y con quién. No, yo preferiría. Y dar el sufrimiento a tu familia, porque a lo mejor eso también es un acto tremendo de amor. Claro. En el sentido de, yo no quiero que mi familia, que mi esposo esté sufriendo todo lo que voy a padecer. Pero me tengan que estar cuidando, porque al final eso es una esclavitud. Y por eso justo digo, a lo mejor yo hubiera dicho, en el momento en que yo diga, ya no puedo más, ese día. Es que yo creo que así. No tanto ponerle la fecha, sino llegar a un punto de decir, esto es insostenible. Tú la ves una chava super cuerda, 29 años, la ves muy bien. Obviamente no sé hace cuánto se haya grabado este video, porque su fecha de muerte es el primero de noviembre. O sea, ya estamos a menos de un mes de la fecha que decidió para morir. Yo creo que yo prefería no saber. O sea, siempre así, pues igual mañana no amanezco, no sé. Pero el hecho de tener esa presión en mi cerebro de, me quedan tres semanas, dos días, siete horas, 23 minutos. Bueno, yo se ve muy obsesiva. Pero debe ser también lo que sufre la gente que está condenada a peor de muerte. Pero es el peor castigo que hay, justo. Es el peor castigo que hay para los criminales, los peores. Es porque, justo por esa locura que te debe de dar de saber que estás a morir, X día, X día. Yo no estoy totalmente de acuerdo con que tengan el derecho de decirlo. De decidirlo. O sea, no podría tener una postura muy clara sobre si se aplica, no se aplica, yo lo haría, no lo haría, pero que tengan el derecho de hacerlo. Bueno, es difícil encuadrar, en fin, lo que puedo decir en eso. Quería yo hacer un puente entre lo que fue hablado ayer y hoy, pero no sé si voy a ser capaz. Porque ayer hablamos más de lógica y argumentación. Y hoy queríamos hablar más de ética. Entonces, el puente es más o menos simple, pero ayer, y en el trabajo que fue premiado, yo desarrolló la idea de lo que yo llamo deflación, deflación, contrario de inflación, del concepto de argumentación en la lógica. En el sentido de que yo creo que tenemos actualmente una teoría inflacionada de la argumentación en la bioética y en otras áreas. ¿En qué sentido? En que nosotros creemos que cuando discutimos sobre eutanasia, por ejemplo, hay un lado que está correcto y otro que está equivocado. Y yo quiero superar esa manera de ver las cosas. Y lo original es que yo no creo que eso ocurra porque el problema de la eutanasia sea muy complejo. No, eso ocurre por características de la argumentación humana. Nosotros podríamos estar argumentando sobre la más banal de las cuestiones y tampoco habría una solución única. No es porque el aborto y la eutanasia sean complejos, como se dice. Lo que es complejo es la estructura de la argumentación humana. Puedes estar discutiendo sobre una canilla que gotea en el patio de tu casa con el plomero y la discusión va a ser interminable. No tiene nada que ver con la complejidad. Yo creo que la idea de que la eutanasia y el aborto son problemas complejos es una idea afirmativa en el sentido de que se piensa que debe haber una solución. Entonces te rompes la cabeza pensando cuál será. Cuando tú abandonas esa idea, comienzas a ser feliz porque te das cuenta que lo único que puedes presentar es un argumento en favor del aborto, pero tu adversario tiene un argumento contra el aborto y el argumento de él puede ser tan bueno como el tuyo. A eso yo llamo lógica negativa. Entonces, ¿el aborto es legítimo o no? Las dos cosas pueden ser verdaderas. Depende de tus presupuestos. Depende de cómo definas tus términos. Depende de tu cuadro de valores. Depende de muchas cosas. Vas a tener dos, tres, cuatro líneas de argumentación y no vas a decir una de ellas es la correcta y refuta a las otras. Lo único que puedes decir es yo no entro en esa línea. Eres libre de decir me desagrada esa línea. Tus presupuestos para mí son inaceptables. Bueno, pero entonces contra Habermas, Habermas piensa que el diálogo tiene que ser universal. Yo no creo en el diálogo universal. Yo creo que no podemos hablar con todo el mundo. Solo podemos discutir y argumentar con aquellos con los que tenemos comunidad de presupuestos, de valores, etcétera, etcétera. Si no, es una pérdida de tiempo. ¿Cómo se pasa de eso a la ética? En el trabajo que presenté y que tuvo la suerte de ser premiado, yo hablo de la deflación del concepto de nacimiento y la deflación del concepto de muerte. ¿Qué significa esto? Y esto tiene un poco que ver con el momento de la película que vimos ahora. Por eso yo quería verla antes, porque me da ideas, de la chica que dice, yo voy a abandonar ahora esta vida maravillosa. ¿Cómo puede ser maravillosa una vida en donde pasa eso? Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Qué significa deflacionar la noción de nacimiento, que va a tener impacto en la cuestión del aborto? ¿Y qué significa deflacionar la idea de muerte, que va a tener impacto en la cuestión de la eutanasia? Deflacionar significa, es un poco complicado, pero voy a decir la idea básica, que es fácil de entender. Deflacionar la noción de nacimiento en la ética, significa considerar el nacimiento como un problema bioético. El nacimiento, no el nacimiento de una persona enferma, no el nacimiento de un bebé sin cerebro, no el nacimiento en la miseria, no el nacimiento durante el nazismo, no, 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 el nacimiento. Aún el llamado normal, entre comillas, etc. Nacer, para la ética negativa, ahora hablamos de ética negativa, no solo de lógica negativa, nacer es problemático. Y lo mismo con la muerte. Fue citado ahí en la película de Mar adentro, y en fin, hay muchas películas que te muestran muertes especialmente problemáticas, como la de esa chica, pero yo creo que aún no teniendo enfermedades graves, no siendo preso de los nazis, etc. La muerte es siempre un problema. Y eso significa deflacionar la noción de muerte. Nacimiento y muerte pasan a ser problemas bioéticos. ¿Cuál es el primer corolario bioético importantísimo de esas dos deflaciones? Primero, que hablando como nuestro amigo Volney, las situaciones bioéticas persistentes dejan de ser dos y pasan a ser cuatro. Se duplican. Porque ahora, aparte de aborto y eutanasia, tú tienes nacimiento y muerte. Y la segunda cosa muy importante, muy importante, es lo siguiente. Si el nacimiento es un problema, significa que la decisión de tener hijos, la decisión de abstenerse de tener hijos o la decisión de tener hijos pasa a ser un problema bioético. ¿Está claro eso? O sea, en el ambiente en que vivimos, tener hijos es considerado como una cosa alegre, natural y que no plantea problemas morales. ¿No es cierto? Las personas tienen hijos de una manera muy descontraída, se dice en portugués, ¿cómo se dice? De contracte. Sí. Vamos a tener hijos, vamos a casarnos y vamos a tener muchos hijos. Vamos a tener seis hijos. Vamos a tener dos autos. Vamos a comprar cuatro casas. Es extremamente, ¿cómo se dice? Frívolo la cuestión. No se ve el problema de tener hijos como un problema ético. En la ética negativa sí. Y por tanto, abstenerse de tener hijos puede tener un valor moral. Yo estaba hablando de esas cosas en la década de 80, pero como yo soy un pobre latinoamericano, ¿no es cierto, Juan Carlos? Que escribe en castellano, ahora nosotros tenemos, a partir de la década del 2000, una discusión enorme en inglés sobre estas cuestiones. Yo estaba hablando de esas cosas unos 20 años antes, pero no publiqué eso en inglés. En la nueva edición de mi libro Crítica de la Moral Afirmativa de Barcelona, yo pongo en el prefacio eso. Y hice una traducción al inglés del libro, que la voy a poner como e-book. Entonces, hay una discusión muy grande, no sé si aquí es conocido el libro de David Benatar, es conocido el libro de David Benatar, que salió en 2006, con un título ya muy significativo, el libro se llama Better Never to Have Been. Better Never to Have Been. Mejor nunca haber sido. Está en la Oxford University Press. A partir de ahí, se desencadenó una discusión vivísima, hay varios analíticos nórdicos hablando de human reproduction, human reproduction, human reproduction is a bioethical problem. No nacimientos problemáticos, bebés sin cerebro, no, 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 no. Nacer, nacer es problemático. ¿Por qué nacer es problemático? Ahí Heidegger, tal vez, el filósofo alemán nos da subsidios para entender eso. Heidegger diferencia entre lo óntico y lo ontológico, entre lo que es estructural en la vida y lo que es casual. Entonces, en mis libros, yo planteo la cuestión de cuál es el valor estructural de la vida humana. Y eso el utilitarista en general no hace, el positivista no hace, el positivista hace un cálculo solamente de lo que está dentro del mundo y lo pone en la balanza y dice, bueno, la vida vale la pena de vivir porque hay más cosas buenas que cosas malas. Yo no soy utilitarista, al contrario, soy un fuerte antiutilitarista, tendo más a ser un leontológico kantiano que un utilitarista y yo creo que la vida humana tiene una estructura. Y hablando de ese filme, de esa película, yo creo que esa chica, claro, en su sufrimiento y las personas que la rodean tienen una cosa muy común, inclusive en los filósofos, que es lo que llamo ceguera estructural. La ceguera estructural es la imposibilidad que tenemos de ver la estructura de la vida humana. Nosotros vemos solamente lo que hay dentro de la vida, ¿no es cierto? Viajes, bebidas, comidas buenas, él habla mucho de viajes, pero esas son cosas que están dentro de la vida. Pero la vida misma, como estructura, no es visualizada. Y en la propia estructura de la vida, puede ser cruel lo que voy a decir, pero entiéndame lo que quiero decir, en la estructura de la vida estaba esa posibilidad. En la estructura de la vida humana está la posibilidad de que tengas un cáncer a los 29 años. pero las personas no creen en eso. Las personas tienen ceguera estructural, creen que tienen derecho a una vida larga y saludable. Heidegger es el filósofo de la finitud. Y yo creo, ahí podemos discutir porque es polémico, que si reconoces tu finitud, tu vida va a ser mejor. Es como si fuera una píldora amarga, que la tienes que tomar y es fea. Pero a partir que la engulles, la vida puede mejorar, porque dejas de tener falsas expectativas. No tenemos derecho a una vida larga. No tenemos derecho a una vida saludable. Esas cosas pueden ocurrir a cualquier edad. Es mejor saber eso que hacer una serie de ocultaciones que en el pasado fueron religiosas, hoy son laicas, pero son lo que yo llamo afirmativas, o sea, la ocultación de la condición humana. Entonces, un poco es por ahí la cuestión del valor de la vida, que es una de las cosas que Juan Carlos quería debatir, etcétera, etcétera. Creo que heideggerianamente visto, se debe colocar en dos niveles. El valor de las cosas dentro de la vida, por ejemplo, un viaje a Alaska y el valor del haber surgido a la vida. La vida tiene un valor muy problemático. Eso es lo que yo estoy estudiando hace unas tres décadas. Kant, el filósofo alemán Kant, distinguía entre un valor sensible de la vida y un valor moral de la vida. Yo también hago esa distinción, es muy importante. cuando se habla de una vida buena, toda esa literatura de la vida buena, se habla mucho de la vida sensiblemente buena. ¿No es cierto? Pero la vida humana tiene que ser moralmente buena también, inclusive más que sensiblemente humana. Ustedes pueden decir que yo soy muy kantiano, bueno, tal vez, pero yo creo que cuando se habla de la vida buena, uno piensa en los placeres y en los viajes. No, no, no. La vida buena, humana, tiene que ser moralmente buena. Y entonces yo me pregunto cuán buena puede ser sensiblemente una vida que tiene la obligación de ser moralmente buena. ¿Hasta qué punto yo puedo tener una vida buena en la indiferencia, en la crueldad, en la insensibilidad, en la ignorancia, etcétera, en cuanto a los otros son infelices? ¿Quién paga el precio de mi felicidad? ¿Quién paga el precio de mi vida buena? Si tú no te preocupas por nada más que por ti mismo, por tu familia y por las personas que te rodean, si tú lees el diario sobre el conflicto Israel-Palestina y te encoges de hombros porque eso no tiene nada a ver contigo, la tendencia es que vas a ser feliz. Pero alguien como Sartre, Sartre, se quedaba muy preocupado con esas cosas y él viajaba a países lejanos y luchaba por causas que no tenían nada. ¿Conocen esa frase que le dijeron a Sartre? ¿Pero por qué usted se envuelve en cosas que no le interesan? ¿Por qué usted va a defender causas que no tienen nada que ver con usted? y Sartre respondió algo admirable, dijo precisamente porque no tiene nada que ver conmigo, porque si yo defendiera un interés mío, es lógico, todo el mundo va a defender sus propios intereses, pero la ética es defender cosas que no tienen nada a ver contigo, ¿no es cierto? No es un interés tuyo, sino que es un interés de la humanidad. Es una cosa que yo comparto. Si la vida, bueno, la vida sensiblemente hablando no es agradable, nuestra vida está siempre acorralada por dolores y por enfermedades. Bueno, no tengo que hablar aquí de eso porque ustedes saben mucho más que yo sobre eso, no sé las listas inmensas de enfermedades que existen, aparte de las enfermedades raras, tienen un porcentaje muy bajo, pero es enorme la lista de enfermedades a las cuales desde chiquitos hasta viejos estamos sometidos. Y después hay otras amenazas además de las enfermedades, entonces nuestra vida no se puede decir sensiblemente buena. Y desde el punto de vista moral, tampoco, porque precisamente por el hecho de que estamos acorralados por las enfermedades y por el sufrimiento, solemos ser muy indiferentes con los otros, tenemos muy poco espacio de acción moral y de consideración con los otros, porque estamos todos preocupados por nuestras existencias, tenemos espacios muy limitados de acción, como dice Levinas, no tenemos tiempo para el otro, no tenemos espacio para el otro, y ese es el problema, ese es el problema, no es el dolor sensible, ni siquiera las enfermedades, sino que esas cosas estrechan los espacios de consideración por los otros. No sé si ustedes creen que eso es muy romántico, pero yo creo que el filósofo no pierde el sueño porque haya mucho dolor en el mundo, pero sí debe perder el sueño cuando se da cuenta que no puede ser moralmente considerado con los otros, eso sí es para perder el sueño, es más preocupante preocupante que el dolor. Y yo no creo que estemos en condiciones de ser morales con todo el mundo, en todo momento, en todas las circunstancias, eso podemos discutir, es lo que yo llamo en mis escritos la inhabilitación moral, la inhabilitación moral, o sea, estamos en situación tal que podemos ser, yo soy ético contigo, pero al ser ético contigo ya descuido otra cosa importante, ¿no es cierto? El tránsito da un buen, el tránsito caótico de Buenos Aires, bueno, y de cualquier ciudad del mundo da un ejemplo bueno de eso, yo paro para dejar pasar a la señora que está pasando por la, ¿cómo se dice? la falla de pedestres, por la senda peatonal, estoy envenenado por la lengua portuguesa, pero le embromo la vida al que viene atrás que está con el hijo esperándolo en la puerta de la escuela y está muy apurado y yo podría haber pasado y entonces favorezco a uno pero ya lo embromo al otro, tengo culpa de eso, yo soy malo, no, es que la vida es muy complicada, ¿cómo se dice? estrecha los campos del tiempo y el espacio y yo no consigo atender a todo el mundo, en la medicina se da, por ejemplo, las personas se quejan mucho de que el médico o las enfermeras los atienden con indiferencia, bueno, eso puede ser denunciado, pero, bueno, somos seres finitos, imagina un médico y una enfermera que trabajaron todo el día, están a las 8 o las 9 de la noche después de haber atendido todo tipo de casos, etc., podemos ser tan exigentes así para personas que se cansan, que tienen un límite físico y psicológico para atender casos graves y angustiantes, etc., yo creo que deberíamos usar con más parcimonia las nociones de mal y buen y bien, que son nociones metafísicas, yo no creo que las personas sean, ustedes pueden pensar que soy un ingenuo, pero yo no pienso que las personas sean malas, lo que pasa es que las personas están en situaciones terribles, hablo de la mayoría, claro, no, están en situaciones en donde es muy difícil ser ético, bueno, ¿por qué estoy hablando de eso? y ahí podemos hacer una paradita y si quieres hablar un poco, estoy diciendo si la vida es sensiblemente problemática y moralmente problemática, significa que cuando yo traigo un hijo al mundo, lo voy a colocar en una situación de sufrimiento segura, él va a tener su cuota de sufrimiento, pero sobre todo, filosóficamente, lo voy a poner en un lugar en el que él va a tener que abrirse camino de una manera no forzosamente ética, porque si no, no va a sobrevivir, lo voy a poner en un mundo duro, la escuela, la escuela es un buen ejemplo, la escuela es un lugar cruel, ahora está en la moda esa cosa del bullying, ¿no? y pueden ver películas como El joven Turles de Schlendorf, es un filme alemán sobre cómo se inferniza la vida de un chico, bueno, en la escuela se ve muy bien como si tú no te comportas un poco inmoralmente eres destruido, es el caso de los chicos muy tímidos, muy quietos, etcétera, ¿qué es lo que le dice el padre cuando vuelve de la escuela llorando y dice me están molestando, etcétera? El padre le va a decir no, pero tú no tienes que quedar quieto, tienes que devolverle, si él te hace algo tú le haces también, hazte respetar, es eso lo que va a decir, o sea, le está dando de alguna manera un consejo agresivo para que se defienda, no está equivocado lo que dice él, porque si no él va a ser destruido, bueno, eso para decir que la vida tiene un valor problemático, entonces dar la vida a alguien, tener hijos, es un problema ético y es un problema bioético, no es una dádiva ni es una cosa maravillosa como hay en el imaginario popular, y la abstención puede tener un valor ético, y hablando de la muerte, cuando deflacionas la noción de muerte haces lo mismo que hicimos con el nacimiento pero lo haces ahora con la muerte, la muerte es un problema siempre, las personas que se preocupan con la muerte están ciertas, contra el filósofo Spinoza, Spinoza en la ética dice no hay que preocuparse con la muerte, en lo que menos piensa una persona sabia es en la muerte dice Spinoza, yo estoy totalmente contra Spinoza, yo creo que las personas que se preocupan con la muerte, inclusive aunque no les pase nada, están ciertas, la muerte es un problema, no quiere decir que vas a crear ahora un cuadro obsesivo, no, pero una preocupación heideggeriana por el ser para la muerte me parece sabio contra lo que dice Spinoza, y como estamos sujetos a esa situación de enfermedad, lo que le pasó a esa chica y lo que le pasó a muchos casos que conocemos, yo perdí muchas personas, supongo que ustedes han perdido también amigos, parientes, etcétera, con enfermedades inesperadas, yo creo que estamos muy poco preparados para esas cosas por causa de la ceguera estructural, yo creo que las personas no quieren ver la vida como estructuralmente dudosa, la ven como esa chica como una cosa buena que a veces tiene cosas malas, yo no veo así, esas enfermedades, los riesgos inclusive sociales de ser discriminado, los riesgos de miseria, pobreza, explotación, etcétera, y los riesgos de enfermedades graves, no son eventualidades, están dentro de la estructura del existe, son cosas con las que tenemos que contar, entonces yo creo para encerrar de una manera humorística que no debería haber tanta alegría en los nacimientos, pero tampoco debería haber toda esa desesperación delante de la muerte que parece que no la esperásemos, cuando la verdad de la muerte es lo más esperable del mundo si asumimos nuestra finitud, entonces me llamó la atención la estupefacción de ella en su inocencia como si le hubiera pasado una cosa totalmente imprevista o como si fuera un castigo, puede ser cruel decirlo, pero lo que le pasa a esa chica es una posibilidad de la existencia, una posibilidad estructural, somos seres enfermos, somos seres finitos, somos seres carentes, somos seres antiéticos, eso está en la estructura. Hay un médico cordobés, no sé si conocen los escritos de él, que se llamó Jorge Orgaz, Jorge Orgaz fue inclusive rector de la Universidad de Córdoba en los años 60 y en Córdoba hay una editorial de la universidad que tiene un libro de él, salió en 2007, les aconsejo leer, se llama Escritos sobre Medicina, Escritos sobre Medicina, Jorge Orgaz, con Z. y ahí el primer ensayo que es viejo desde la década del 30, se llama La vida como enfermedad. Y Orgaz, él no era ningún metafísico heideggeriano, él habla como médico, él dice el mito del hombre sano, no existe hombre sano. ¿Quién dijo eso ayer humorísticamente? Alguien dijo, Mainetti dijo que el hombre sano es una persona poco examinada, que no va al médico. Concuerdo plenamente con eso, o sea, el mito del hombre sano, nadie es sano, lo que llamamos enfermo es la etapa terminal ya gravísima, pero nosotros transportamos constantemente anomalías psicológicas y físicas todo el tiempo y estamos constantemente en situaciones patogénicas y eso él lo dice como médico, es importante, no lo dice el ser para la muerte, no es algo metafísico, es una cosa física. Entonces, más o menos eso es lo que quería decir que el problema del aborto y la eutanasia tienen que ser encuadrados en los problemas más abstractos de la muerte y del nacimiento y el problema de la abstención de procrear o de abstenerse de procrear y el problema de continuar viviendo o de terminar con la propia vida. en la ética negativa el terminar con la propia vida es perfectamente legítimo en los casos siguientes. La vida humana es una especie de tensión permanente entre esa estructura terminal y los valores que creamos, ¿no es cierto? Yo no los conozco a ustedes, pero yo sé que cada uno de ustedes es una lucha para tratar de encontrar un equilibrio entre el avance de la estructura terminal del ser que es esa cosa que nos destruye día a día, ¿no es cierto? que nos acorrala y la capacidad que ustedes tienen de crear valores, ¿no es cierto? positivos, estéticos, éticos, religiosos, etcétera, prácticos para contrarrestar el avance de la estructura. Yo veo al ser humano en esa forma trágica. Entonces, uno vive en cuanto consigue que la invención de valores en el intramundo heideggeriano sea suficiente para contrarrestar el ataque de la estructura terminal del ser. O sea, es una visión muy diferente de la visión cristiana en donde la vida es una dádiva, un regalo, etcétera. Ahora, cuando la estructura mortal del ser avanza de una manera tal que estrangula tus espacios de creación de valores, ¿no es cierto? Hasta el punto de que te anula como agente moral, mi amigo, ahí llegó el momento de tomar una decisión heroica. ¿No es cierto? Porque, no porque, esto es muy importante, no es porque esté sufriendo, no es porque ella esté sufriendo que el acto de ella eutanásico se justifica en la ética negativa. No es por eso, es porque el sufrimiento la va a inhabilitar moralmente de una manera total. Ella no va a ser más capaz de ser un agente moral. Al contrario, va a incomodar, va a... ¿no es cierto? Suponga que esas personas piden a otra persona que las maten, como muchas personas dicen, si yo estuviera mal, me gustaría que alguien me administrase algún remedio. eso puede ser muy antiético. Tú no tienes derecho a poner a otra persona en una situación moralmente, legalmente y existencialmente penosa como esa. Yo creo que una persona que todavía está en condiciones de salir con dignidad de la vida y que le pide a otra persona en etapas avanzadas que lo haga por ella, es muy dudoso desde el punto de vista ético ese pedido. Ella tiene que hacerlo en cuanto puede a veces no puede porque viene de repente pero en el caso de esa chica por ejemplo o en el caso de la película Mar adentro él puede. Entonces hay un momento que yo llamo el momento de el momento de la decisión en donde tú cuando vas a inhabilitarte moralmente de una manera total sales de la vida de manera ética inclusive estética también. Eso está en mi ensayo eutanasia poética que yo hablé ayer es también una manera elegante no solamente una manera ética es una manera bella de salir de la vida. Esa idea no es original está en un pensador del siglo I un pensador que tuvo la suerte de ser contemporáneo de Cristo porque nació en el siglo I antes de Cristo y murió en el siglo I después de Cristo que es Seneca. En Seneca en las cartas San Lucilio conocen el famoso pensador estoico Seneca están esas dos ideas en que Seneca dice nadie va a querer salir de la vida en cuanto los valores están siendo generados de manera normal solamente una persona perturbada pero él dice en dos ocasiones en el caso de una enfermedad inhabilitante muy grave e irreversible y eso se perdió un poco en el mundo moderno cuando tu honra va a ser herida de una manera irreversible también los romanos tenían mucho ese sentimiento de la honra y Seneca mismo se suicidó no sé si saben Seneca cayó en desgracia con Nerón Nerón iba a mandar a la guardia para prenderlo y torturarlo de manera humillante él era una figura pública y él politizó su muerte Seneca politizó su muerte usó su muerte políticamente yo creo muy bello eso y se suicidó antes que los guardias de Nerón lo prendieran él justifica ese tipo de suicidio yo también porque eso es equivalente a una enfermedad grave el resto de los suicidios están condenados o problematizados en la ética negativa contra lo que los lectores los estudiantes muy jóvenes piensan que ahora se liberó no, no, no no es así no es así por ejemplo todos los suicidios en donde hay homicidios juntos son condenados por ejemplo los terroristas que se matan ellos pero matan un montón de otras pero bueno eso no tiene ninguna justificación ética negativa los suicidios que son performances que son shows lamento mucho para los románticos aquí presentes pero los suicidios por amor tipo Werther de Goethe ¿te acuerdas? el joven Werther que se mata por causa de la Carlota de Weimer que no tiene nada que ver la pobre Carlota ¿qué culpa tenía ella que el Werther se suicidase por ella? porque sobra para la mujer la mujer es culpabilizada porque un romántico se mató por ella una cosa terriblemente injusta para la mujer tampoco están justificados ¿y qué más? hay japoneses que se suicidan porque son rechazados en el vestibular en el examen de ingreso bueno ninguno de esos suicidios va a pasar por el teste ético negativo entonces más o menos es eso ¿no? yo creo que eso ya da una buena un buen material para discusión hay mucho más un montón de cosas habría para en detalle pero lo que yo percibo así en gordo en grande digamos después de de haberte escuchado de haber leído tu trabajo de haberte escuchado de haberte escuchado ahora es que vos planteás muy bien la relación que puede llegar a tener la ética con la condición humana ¿no? es decir la ética tiene que tener en cuenta la respuesta ética tiene que tener en cuenta la condición humana que es esto que vos decís la estructura ahora la condición humana precisamente por ser finita exige la convivencia o sea es imposible sin la convivencia es imposible sin el otro y la respuesta ética que yo veo que vos das permanentemente ignora al otro esa es la lo que me parece ¿no? es decir lo que me parece es que ese tipo de respuesta ética en la cual el peso está en lo negativo de la condición humana en el sentido de que es una condición finita y es una condición en la cual nada es seguro ni la felicidad ni la vida ni nada lo que decía un poco Claudel ¿no? Claudel decía lo que nos asegura que lo que nos libera un poco del sufrimiento del mal es que no es seguro o que no es permanente ¿no? pero nos olvidamos que la vida se hace con otros o sea en ese planteo que vos haces me parece que te olvidas que la vida se hace con otros y que entonces la vida no solo es respuesta a vos mismo sino que es respuesta al otro sí o sí que es esto que llamamos responsabilidad de alguna manera y entonces bueno ahí no sé me parece que en este juego entre la ética positiva y la ética negativa aparece un poco borroso esto de la responsabilidad no lo no logro ver cómo cómo se encaja esto de la responsabilidad sí porque está muy bien tener un hijo es ser responsable con ese hijo que vas a tener es darle respuesta decirle por qué te traje al mundo en última instancia vos me podés decir bueno es por un mero placer no porque yo puedo considerar que ser que vivir es mejor que no vivir por ejemplo por qué razones y por qué vivir justamente permite al ser humano gozar entre comillas de gozar de la condición de ser humano que tiene sus luces y tiene sus sombras y con la muerte lo mismo es decir matarme no solo me afecta a mí matarme afecta a los demás afecta a la sociedad vos decís yo no puedo aceptar desde una ética negativa un tipo que cuando se mata mata sin cuenta bueno por qué en última instancia cuál es la diferencia ¿entendés la objeción? es decir si yo acepto que un tipo se mate se quite la vida ¿por qué razón? uno podría decir bueno porque esto que vos decís porque la estructura de la vida se le impone de tal manera que no puede hacer sino matarse o sea esta condición negativa de la vida este peso de la vida lo pone frente a la única respuesta posible que es matarse y eso es lo que habría que discutir es decir si hay algún momento en que alguien siguiendo vivo no puede de alguna manera hacer algo por otro es muy importante encuadrar esta discusión dentro de lo de ayer de la lógica negativa cuando la otra parte coloca objeciones segundo ahora estoy volviendo a la lógica negativa segundo la lógica negativa no es que María Luisa va a destruir mi argumento y lo va a refutar no lo que ella hace es relativizar mis afirmaciones y traer otro punto de vista y discutimos no para ganar la discusión para ver quién tiene razón sino para enriquecer mutuamente y ver qué hacemos de repente descubrimos que tenemos puntos de parte de inconciliables por ejemplo fechado el paréntesis lógico que es muy importante bueno dentro de ese registro lo que voy a responder es simplemente una respuesta para defender la plausibilidad de la postura negativa no la verdad absoluta de la postura estoy este es muy importante la lógica negativa transforma transforma nuestras alegaciones bioéticas en algo mucho más modesto que lo que habitualmente ocurre en las discusiones habitualmente en las discusiones el propio punto de vista es presentado como la posición correcta en cuanto a que la lógica negativa lo que tú presentas es algo cuya plausibilidad tú defiendes es mucho más flojo más débil entonces cerrado el paréntesis lógico paso a responder claro que hay preocupación por el otro en la ética negativa claro que hay comienzo por la cuestión de la abstención si yo creo pero lo creo realmente que el mundo es un lugar muy difícil y muy sombrío sí de repente no lo crees ahí vienen los presupuestos si tú dices bueno a pesar de todo pero si tú crees que el mundo es un lugar muy sombrío muy difícil en donde tu hijo tú no mencionaste la cuestión ética va a tener que abrirse paso de maneras no muy ortodoxas etcétera etcétera el hecho de tú como lo hacen millones de personas en este momento hay inclusive clubes antinatalistas en el mundo entero no sé si saben en los Estados Unidos en Noruega etcétera hay millares de personas que han decidido no reproducirse en parte por razones ecológicas etcétera pero en parte por razones éticas tú estás haciendo algo por el otro sí sigue en mi pensamiento si tú consideras que el mundo es un lugar sombrío y te abstines de procrear estás haciendo algo por el otro de acuerdo con tus convicciones entonces la persona que no tenga esa convicción de que el mundo es sombrío éticamente y sensiblemente y trae al hijo y después trata de hacerle una vida lo más buena posible entiende el hacer algo por el otro de otra manera pero el que se abstiene hace algo por el otro según sus convicciones entonces el otro no está ausente en el caso del suicidio estamos más de acuerdo porque cuando yo hablé de estrangulamiento no sé si eso se combina en español estoy pensando un poco cuando se estrangulan se puede decir se estrechan los espacios de creación de valores ese es el único caso en el cual la ética y la bioética negativa justifican el suicidio en cuanto haya una una folga se dice en portugués un espacio en el que tu sobrevivir sea mejor para el otro que tu suicidio concuerdo plenamente contigo pero estamos hablando de casos desesperantes en donde es claro que el continuar viviendo en esas condiciones no le va a hacer ningún bien al otro tal vez al contrario pero concuerdo contigo en cuanto haya un espacio suponga que yo soy diagnosticado de una enfermedad pero que me permite andar por ahí como el protagonista de esa película de Dallas Club Club Dallas que está muy no sé qué realismo tiene si es posible eso un tipo que está enfermo pero que anda por ahí que viaja que hace un montón de cosas interesantísimas yo estaría de acuerdo que él no se matase él está todavía en condiciones de inventar valores la estructura no estranguló totalmente su espacio de maniobras entonces estoy de acuerdo en que el otro entra en consideración en la cuestión del suicidio sería eso si no uno puede caer en el en el problema de inflacionar la noción del otro que a mí me parece que pasa en escritores como Levinas como Martin Buber como el propio Enrique Dussel en algunas cosas o sea el otro es inflacionado el otro tiene que ser dimensionado no no pero tampoco tiene que ser el otro el otro puede ser atendido absteniéndome o teniendo hijos el otro puede ser atendido suicidándome o quedándome aquí es eso lo que quiero decir con deflación no es siempre el otro no me exige una respuesta única sí sí pero yo estoy mostrando que la ética negativa da esa respuesta solo que es otra respuesta pero el otro es llevado en cuenta sí sí